¿Quién pone pa' la vaca? ¿Pal petaco? ¿Quién pone pa' la otra? ¿Para la ronda? ¿Para las bolas? La tapa. La tapa pone. Sí, las tapas de Bavaria ponen para la cerveza. Pide la tuya y si te sale premiada con 200, 500 o 1,000 pesos, úsala como parte de pago de tu próxima cerveza. Son 54,200,000 tapas premiadas. Prohíbes el desplendio de bebidas en viajantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.